Vamos a dejar hasta ahí la conferencia nacional, no habrían anuncios en el plan Paso a Paso para el Gran Concepción al menos, o la región del Bío Bío, pero sí Javier, se sembró la polémica, porque se lanzó un permiso especial para vacaciones de personas que estén en fase 2, algo que no existía, para salir de la región, creo. Eso va a generar, y ya está generando un montón de críticas, pero bueno, es parte de las flexibilizaciones que se esperaban ya, que iban a ocurrir en la conferencia de hoy. Volvemos contigo Javier. Estábamos esperando la cuarentena, pero hace como un mes, no ha pasado nada, así que bueno, hay que estar más flexibles para las vacaciones de los chilenos, estamos poco estresados, vamos a ver si pueden a medida o no. Sí, ahí hay un debate interesante de analizar. Y bueno, hablando de vacaciones, fin de año, ahí ayuda la plata, y la que recibió la gente con el segundo retiro del 10%, vaya que ayudó al comercio, y quedamos en esta idea que ronda de un tercer retiro, Javier. Sí, y con respecto a esto, y lo importante que es, si es que nos quedamos o no, con dinero en el fondo, en nuestras cuentas, y qué pasa con aquellos que no solo han retirado, sino que simplemente no se han quedado sin ningún peso. Bueno, le consultamos al ex-Seremis de Hacienda del Bio Bio, del gobierno de Sebastián Piñera, académico también de la Universidad del Bio Bio, Cristian Muñoz, y nos dio un ejemplo más o menos de cómo han sido estos dos retiros y lo que significaría a futuro para todos los chilenos. Escuchemos este ejemplo que nos da y que lo compara, por supuesto, con el retiro, los dos retiros ya que ha habido del 10%. Este año ya se han realizado dos retiros de los fondos destinados a la pensión. Esos retiros hoy día constituyen prácticamente lo que en el pasado ocurría cuando nuestra mamá nos mandaba al negocio a la esquina y le pedíamos al casero que anotara la libreta o mesfiara un determinado producto. Finalmente, el papá al fin de mes tenía que ir a cancelar y había menos recursos para consumir ese mes con el sueldo que había. La verdad es que este símil es un poco lo que ha ocurrido con los retiros, es decir, hemos hoy día privilegiado el consumo presente y hemos limitado el consumo futuro. Esto significa finalmente que los chilenos tendrán que pagar en el futuro los retiros que hoy día han ocurrido. Es el Estado que finalmente lo va a terminar cancelando en aquellos casos de personas que han eliminado o han reducido prácticamente todos sus ahorros dejándolo de ser. Consumo presente que vamos a ver a futuro y es una de las posturas principales que había desde el Ministerio de Hacienda en un comienzo de esta discusión. Lo cierto es que sí es realidad, las pensiones bajaron, no el porcentaje que se había hablado en un comienzo, pero con el segundo retiro, si este se agudiza un poco más, si hubiese un tercero sería menos también la jubilación de los chilenos. Entonces, continuar en esta senda sí perjudicaría y bastante la pensión final, que ya es para la mayoría de los trabajadores de nuestro país no suficiente o mala, como lo podrían determinar algunos, derechamente, y podría ser aún peor. Entonces, claro, si no hay una reforma importante del sistema de pensiones, los retiros no serían una muy buena idea, sería un consumo inmediato, pero que lo vamos a ver a futuro. Estamos en pandemia, que la gente está con un montón de preocupaciones, pero hay algo que es concreto, que el estallido social se calmó. Y en otros países, cuando se toca la pensión de las personas, hay una revuelta generalizada. El caso de Francia, si no me equivoco, con Emmanuel Macron, una reforma que hizo, en Centroamérica también se ha dado, es un tema muy sensible. Pero acá el debate está instalado más que en las calles, Javier, en el Congreso Nacional, en el Poder Ejecutivo. Es cierto, no vamos a desconocer lo que ha hecho el movimiento Nomás AFP, pero sí la gente, los gremios, los sindicatos, están bastante calmos en este debate por las pensiones. Y quizás eso influye en que se demore el ponerle luz verde a una reforma integral del sistema. Ya para ir redondeando, Javier. Sí, claro. Y lo otro que uno ve en la calle es que las personas sí están pendientes de si va o no este retiro y proyecta el uso de esos dineros. La mayoría de aquellos lo hace básicamente para el ahorro. Nos hemos encontrado con situaciones de personas que han utilizado ese 10% para la compra de una vivienda, para dar pie de la compra de una vivienda. La mayoría han sido bastante responsables. Muchos también, por supuesto, se han dado un gustito, pero lo cierto es que se ha dinamizado la economía. Hay personas que han optado por el ahorro, por reinvertirlo, por generar a lo mejor un tipo de emprendimiento. Entonces, le consultamos a la gente nosotros en la calle, en reacciones que también vamos a llevar en la noche, en este programa especial que tenemos de resumen, este jueves. ¿Y qué nos dijeron? ¿Pensaron alguna vez si podían retirar sus fondos de pensiones? La mayoría nos dijo que no. ¿Y en qué le invirtieron? Escuchemos. ¿Creyó alguna vez que lo iba a poder retirar? Siempre lo vi difícil. Veía como los peruanos podían hacer algo similar y nosotros no... Y creyéndonos, los jaguares de Sudamérica no podíamos hacer eso. No, nunca, jamás. No pensé que se iba a dar esa posibilidad. Sobre todo por el sistema de gobierno que tenemos. Oye, ¿y el retiro del 10% y el segundo retiro? ¿Ayudaron en tu casa, en tu situación en general? Mira, la verdad, lo utilicé para pagar muchas deudas que tenía. Porque igual yo no he perdido, gracias a Dios, mi trabajo. ¿Creíste alguna vez que podrías haberlo hecho? No, yo creo que nadie acá en el país se imaginaba que iban a poder retirar sus fondos porque era algo muy lejano. O sea, lo normal se esperaba que uno cumpliera la edad, que eran los 65 años para la mujer y los 70 para el hombre. Y ahora todo esto con la contingencia de la pandemia, yo creo que a todos los chilenos le ha servido bastante poder apalear estos gatos a través del 10% que otorgó la AFP. No, no pensé que era posible. ¿Por qué no? Porque se veía como muy lejano. Se veía lejano esta posibilidad de poder retirar el dinero. Usted retiró los dos retiros. ¿Cuánto sirvió ese dinero? Lo puse para la libreta de la vivienda. Los dos retiros. Muy bien invertido. Bien invertido, sí. Era lo que me faltaba y lo que me hacía falta. Así que estuvo muy bueno. Jamás pensaron que podrían retirarlo. Lo mismo pensábamos nosotros. Ya van dos retiros. Lo cierto es que nos comentaban en qué lo invirtieron. ¿Le ayudó? Por supuesto que sí. Incluso la mayoría de ellos lo invirtió, como te mencionaba, para el pie de una casa propia. El sueño de cada chileno. Así que bien utilizado, al menos, en la mayoría de los chilenos. Sí. La necesidad de tener platita fresca, ya una ayuda en estos tiempos, es latente y es mayoritaria. Es lo que uno percibe en la calle y también en diversas encuestas. La gente está muy preocupada de eso. Pero no tanto del debate de fondo. A eso iba a mi alcance. Muchas gracias, Javier, por tu completo.